Atención, retirado a última hora, Abuelo Miguel arranca los participantes de la segunda válida para el juego de 5 y 6 La salida es mala para Single Vision, queda en el último lugar aunque cerca De inmediato el Brigadier se viene a la delantera, avanzando por dentro, quien sabe hacia el segundo Boío en el tercero, Gabimán corre en el cuarto, Don Julio King en el quinto, conjuntamente con Vizcaíno Y también Alfonso Dancer se mete en la lucha por la parte central de la cancha Seguidamente está corriendo Roberto Estor, detrás viene avanzando Retinto, Golán, Single Vision y se quedó Super Tío En el último lugar a 18 cuerpos de la delantera, en 22-1, los primeros 400 metros domina el Brigadier El número 5, el Brigadier marcha al frente en 22-1, avanzando desde el segundo, quien sabe En el tercero aparece Boío, en el cuarto Alfonso Dancer, quinto Gabimán, en el sexto Don Julio King Seguidamente Roberto Estor, luego Retinto y posteriormente aparece Vizcaíno El Brigadier dominando en 45-2, los 800, quien sabe corre en el segundo Cuando están girando la última curva e ingresan en plena recta final Mientras tanto ataca ahora Boío, Boío pasa al segundo, domina el Brigadier Avanzando Boío desde el segundo, el Brigadier se defiende, quien sabe corre en el tercero Gabimán aparece en el cuarto, Don Julio King en el quinto lugar, se defiende el Brigadier Pero Boío ataca fuerte por fuera el Camayo, Boío descuella y se viene a la delantera El Brigadier corre en el segundo con quien sabe, adelante, Boío, les gana Boío Y ganó Boío el número 10, segundo el Brigadier, en el tercero quien sabe, cuarto Vizcaíno Quinto Don Julio King en el sexto Gabimán, séptimo lugar para Retinto en el octavo Alfonso Dancer Noveno Single Vision, décimo Roberto Storr, décimo primero Super Tío En el décimo segundo, Golán Corrieron 12